La raza blanca con la morena de mi papá era raza morena. Mi abuelo era del lado del Caguán, de una tribu que se formó en esa parte y de allí salieron los anaconianos a San Antonio. Ellos vivían allá y tenían fincas, pero luego se vinieron a estos lados a fundar fincas y a trabajar en el comercio, restaurantes, tiendas, fue el origen. Y a mí que yo vine aquí desde el 50, porque yo soy de Baraya, desde el 52 llegué aquí. Y seguido, cuadrí unas mulas y me puse a riar aquí porque había trabajo. Mi papá es de Saboyaboyacá, mi mamá del Tolima. Llegaron hace aproximadamente 50 años aquí a Corregimiento de Anacleto García. Bueno, mis papás se tienen orígenes de ser de aquí, de San Antonio de Anaconia. Mi abuela vivió ahí, mis abuelos murieron, se enterraron ahí. Mi abuela es originaria de por allá del lado de este pueblo, está por aquí en el desierto de la Tatacoa, de Villa Vieja. Mi familia vive en García, nosotros, digamos que toda la familia nos criamos en García, aunque algunos residen en diferentes veredas. Están en la finca, otros ya están radicados también acá en el pueblo. Mi familia es la familia Ramírez Tobar, me crié con mis abuelos, Exilia Tobar y Omar Ramírez. Nacido en San Luis Huila, tengo 54 años, hace 42 años tengo de vivir acá en Vega Larga. La paz ya se atrevió con un nuevo destino, que todos nos acogían pero mata al campesino. Como en toda la violencia, todos los que matan sus vidas, siquiera en esto te vienes por y no cambien tu destino. Ya con ella me despido, no me déjame repetir, todos queremos la paz en este bello país. Ya con ella me despido, no me déjame repetir, todos queremos la paz en este bello país. Buenas tardes a todos, todos queremos la paz para los autores. Vega Larga y García son dos corregimientos del departamento del Huila, a una distancia de 42 kilómetros de su capital Neiva. El corregimiento de Vega Larga dividido en 10 veredas, Aullamales, Piedra Marcada, Vega Larga, el colegio San Antonio, Santa Lucía, Santa Librada, Palacios y San José. Y el centro poblado de Anacleto García, del municipio de Tello, con más de 32 veredas ricas en producción de caña, café, plátano y tubérculos. Además, mi papá fue el primer tiquetero cuando entró Cotras Huila a esta zona. Yo estaba pequeño y me di cuenta cómo llegaba el bulldozer abriendo carreteras acá. Y donde mi papá instalaron la primera empresa de Cotras Huila en esa época, porque el Cotras Huila parece que el inicio de la empresa de Cotras Huila fue en esta zona cuando empezó. Hace aproximadamente, hace más de 50 años, llega a Vega Larga, Cotras Huila, precisamente por este tema de las necesidades. Son de los primeros corregimientos a los cuales llega Cotras Huila a suplir la necesidad del transporte. Cotras Huila lleva más de 70 años en el Huila. Es una empresa líder en el sector de transporte. Está muy arraigada en la gente. Claro, cuando llegaba la chiva, pues el inicio, desde que entraba al pueblo, básicamente colocaban las cornetas y pues era el despertar de las personas allá, de los ciudadanos, nosotros como ciudadanos de Vega Larga. Ella trabajaba, era la gente que tenía la empresa Cotras Huila aquí en Vega Larga. Ella manejaba la agencia. ¿Qué era la agencia? Pues vender los pasajes, aforar carga, despachar los mixtos, despachar un bus que viajaba todos los días a las 6 de la mañana, lo manejaba un señor que le decíamos Cacha. Todos los días a las 6 de la mañana y se venía a las 5 de la tarde en Neiva. Los que queríamos viajar a las 6, no íbamos a las 6 en Neiva. Y si no había un mixto a las 5 de la mañana, también no íbamos a en esa hora para llegar temprano a Neiva. En eso pues, ella duró trabajando, yo cuando me hice novia a Rafaela, luego duré 17 meses y me casé. Y ella siguió trabajando y yo seguí en la finca, empezando a poner una finca que mi papá dijo, jodas el potero y pongas a sembrar café. Y se fue extendiendo a otros municipios, departamentos de Huila y hasta Bogotá, según entiendo, y a otros departamentos. Y mi papá fue el primer tiquetero en esta zona. Y por eso conocí bastante al doctor Jorge Alviglamil Cordobés, porque llegaba allí a tomar el carro y a dejar sus cosas, sus alforjas y los atuendos que usaban como buenos caballistas en esa época. Dejaba su caballo allí, que se lo enmangaran y hicieran todas las vueltas. Caracterizado por su comercio agrónomo, su cultura y orgullosamente musical, puesto que en la vereda Alcedgal nace el maestro Jorge Villamil. Lo único era que mi abuelo era serenatero, le gustaba como tomarse sus traguitos y se juntaba con el señor Juan Martínez. Y mi abuela, no recuerdo el nombre de otras personas, pero recuerdo que me hablaba del doctor Jorge Villamil y que se iban a darles serenatas, no sé si los contrataban o si los hacían por gusto o por hobby, pero eran enamoradores total. Y yo me acuerdo que siempre mi abuela me contaba eso, que mi abuelo se juntaba con el señor Juan Martínez y con el doctor Jorge Villamil. Mi abuelo tocaba guitarra, no sé ahí cuál cantaba, no recuerdo muy bien esto. Y yo pienso que la gente de mi pueblo con mucho talento, porque imagínate, no tenía ni idea que mi abuelo, por ejemplo, le gustaba la música y tocaba el timple. Y tampoco sabía que el señor Juan Martínez también era serenatero. Y pues el orgullo de saber que tenían como esos lazos de alguien que es orgullo, no solamente para los dubileses, sino para todos los colombianos, que pues es la familia de los Villamil. Y pues allí para Palacio había unos tales paredes, y entonces tocábamos harto por acá, tocó todavía un poquito. Ya no oía el que era, pero yo toqué, yo eché a tocar a aprender desde que tenía 13 años, el timple. Entonces teníamos un conjuntico de, tocábamos bandol, unas chocasitas pequeñitas y cortitos, pescuecitos y ganchitos, de 14 cuerdas. Y eso tocábamos, es una música muy bonita, la bandola, yo toqué bandola, requinto, triple guitarra, guacharaca. Sí, eso poquito que vamos a mojar, vamos a serenar, muy sabroso. Había el cuento que pues hasta las esposas se les ponían de mal genio, porque duraban dos y tres días. Ajá, y ocho días también. ¿Sí? Uh, pues uno llamaba Eloy Zupelano, otro llamaba Adán Álvarez, otro llamaba Isidoro Pérez, otro llamaba Efraín Cardoso. Luego me vine a fundar el colegio Roberto Urán de la Vega Larga, el que actualmente está. Lo fundamos en 1971, con dos grados, sexto y séptimo, con 62 estudiantes, haciendo encuestas de los estudiantes que quisieran ingresar. Muchos tenían 25 años para ser primero de bachillerato. Cuando estudiaba acá en la escuela de Anacleto García, municipio de Tello, estudiaba aquí en el colegio Roberto Urán Alvira. Funcionó donde hoy es la casa de este señor Osorio, casa que fue de los libaneses, le decían turco, pero eran libaneses. Un tal, unos turcos, turco audo, la señora, allá arriba había otros turcos, allá arriba hay un punto que llama La Moca, allá había un edificio grande, en puro material, allá había un capitán del ejército. Deja gente como ya retirada del destino, hasta que se fundaron una finca arriba en Balsillita, y aquí hay cinco horas y acababa yo allá, esa es una parte bonita, allá lo volvieron a la cordillera para allá, fundaron una buena finca allá, y un buen ganado, tenían harto ganado, estaban más o menos bien, pues el Río Negro tenían otra. ¿Pero ellos eran turcos o eran nibaneses? Turcos, puros turcos. ¿Sí? Unas viejas grandes, maletonas, y ellos también, y unos turcos, hasta nada. ¿Grandes? Grandes, uno llamaba Alvaro, otro llamaba Luis, otro llamaba Guillermo, un hermano llamaba Madela, otro llamaba Ligia, otro llamaba Adelita, de la turca vieja, o sea, de esas viejas llamaba una, llamaba, no está, una llamaba Adelita, otra María, y otro, como un escuadro. Esa gente murieron, se acabó todo, nada, ni uno. Mi papá consiguió señora, y desde que se casó, porque se casó muy joven con mi mamá, se vinieron a vivir aquí en esta zona. Nosotros, cuando habían fiestas en San Antonio, íbamos allá, pasábamos San Pedro allá, e inclusive unos hermanos míos nacieron allá, pero vivíamos aquí en esta zona. No, sí, los Álvarez, estaban los Salinas, San Leonardo Salinas, creo que le confié este lote. Aquí, las familias con las que compartíamos, era, en esa época, porque casi hemos tenido la cultura, llamarnos siempre por los bodos, que eran los, los canacuelos, burros, eran más conocidos, con los gaspares, que le decíamos los chamisas, con la juventud de Pueblo Nuevo, que le decíamos los voltearepas, los burros allá también. Y era ese compartir más que todo de apodos, con los jóvenes menores, los Álvarez, Edgar Álvarez, de igual manera con los hijos de don Efraín Moyano, que eran, y otros jóvenes de esa época, que se fueron y nunca volvieron, los gallinas, de Moncho, de La Chiga, eso era un combo de amigos, pero casi por lo normal, todo el mundo, era por apodos. Bueno, en ese sentido, yo tengo que destacar, que la comunidad de Vega Larga, y sobre todo, su población antigua, como lo descubren, lo experimento, en la comunidad, en las diferentes veredas, en las distintas familias, que son personas, muy acogedoras, por el mismo hecho, de estar entregados, al trabajo, al trabajo del campo, a sus cosechas, a sus cultivos, pues requieren la mano de obra, de las personas que llegan, y siempre encuentran, aquí, en los hogares, en las familias, ese ambiente de encuentro, ese ambiente de recibimiento. Pero era como esto, que hacían las fiestas, en las diferentes fincas, para celebrar el San Pedro, para celebrar la Navidad, que la gente siempre era muy unida, entonces, que si la familia, por decir algo, Salinas, hacía un asado, bizcochuelo, siempre les llevaba, digamos, una parte, de lo que preparaban, a la familia Ramírez, a los Martínez, a los González, a los Rodríguez, a los Mora, todos siempre estaban, compartiendo las cosas, que hacían en casa, entonces, se respiraba, antes de, digamos, de estar yo, la vida de mis abuelos jóvenes, era eso, o sea, muy unidos, muy de compartir. Maruja, ellos lo sacaban de reina, había un señor, Lalo Ortiz, que lo sacaba de reina, en ese tiempo, para los San Pedro, él llegaba, y lo, lo, lo vestían bien, y tal. Y está con otro nombre, de personaje, y así seguían, repartiendo trago, y comida, asado, no, es más que todo, que todo usaba el asado, el, el, cómo se llama esto, que se hace con huevo, el, el, claro, no señor, que cortan las tajas, el, ustedes recuerdan, con huevo, y, y almidón, y toda esa vaina, bizcochuelo, tamal, no, todo eso se hacía, para época de San Pedro, los envueltos de, de maíz, los ensulsos, que llamaban, todo eran comidas especiales, para esa época, se hacían los, programes más, de cabezadura de gallo, de toreo en las plazas, no, y parrandas, tipleros, si, se formaban los que tenían, sabían tocar, se bajaban de las veredas a tocar, a dar serenata, bueno, a hacer el ambiente en el pueblo, sin cobrar un centavo, todas las que les dieran trago, ahí amanecían borrachos, hasta que aguantaran, eso era muy agradable, esas fiestas de esa época, todo el mundo comía, y todo el mundo le daba a alguien algo, hoy muy difícil de eso, por las situaciones económicas, han cambiado las costumbres. entonces recordar ese tiempo, sería yo, salir con unos pantalones corticos, con tirantas, con aparcates, y el canastao de bizcocho, y bajar hasta, y bajar hasta, 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 el auditorio de CELI, si, a que le pague, no regalado, ese fue mi recordatorio, a recordar, está Jorge Álvarez, está Pachas Llano, Pachas Llano, ole Chucho, ¿te ya le dijo a Chucho? no, es que yo no lo he hecho, pero yo lo me dice, no, es que Chucho parece que fue un poco, ¿te acuerdas de Pachas Llano? Sandra de Bautosia, ¿santa? Tiene la Zancurrusia, con la Bicocchotos, oiga, usted no es la Zancurrusia, es la hermana en la Zancurrusia, que se llamaba a María Ayano, ella era más elegante, hace todo aquí, si, es un poquito, y ya les digo, yo, por ejemplo, armo mi cauchera, ahí está, que uno, cogía el canasto, iba, y de pronto, descargo el canasto aquí, y me la quito, y, con un bizcocho, dejaba el bizcocho atrás, Yo recuerdo que un perro le estaba orinando al pie matadero y llegó el perro porque después se fue un perro orinando en un canasto. El perro le sirve bien, así era Benigna, ella era mona, yo creo que Benigna era mona. Venga Larga inicialmente fue inspección cuando ya congregó una cantidad de viviendas y empezó en 1900, perdón, aclaro, 1888 se inició la fundación del caserío de hoy llamado Corregimiento de Venga Larga. En la larga municipio de Neiva. Este corregimiento de hoy, pues tuvo muy pocos habitantes. Tuvo origen cuando entró la campaña de recolectar caucho y quina, manejado por la compañía Uribe Uribe. Cuando hubo la revolución industrial en Inglaterra, necesitaron conseguir caucho y quina. Entonces floraron este territorio hacia el Caquetá y Putumayo y abrieron el camino de herraduras. Cuando llegaban los primeros barcos y lanchas a Villaviejo, que era la capital del departamento de Luila. Entraron por el lado de Tello, la sierra, y llegaron aquí a la parte de abajo de Boquerón, abriendo ese camino muy amplio para caballos y mulas y personas, a Piquipala. De ahí hicieron una casa de tres plantas en madera para guardar la mercancía, la materia prima sacada del caucho y de la quina. Y así de sucesivamente fueron subiendo con estos caminos hacia el Cedral, donde construyeron una casona de tres plantas también, que se llamó la vieja hacienda del Cedral, que habla Jorge Villamil Cordobés. Estuve en San Antonio, donde el sacerdote, muy amable fue, duramos como casi dos horas buscando de los primeros bautismos y los primeros matrimonios. ¡Ay, tan bello! Encontré, es que ya ese libro está que no... Muy acabado. Muy acabado. Registro el tema de bautismo, Julio Zenón Vaquero. Julio Zenón Vaquero, hijo de Rafael Vaquero y Mercedes Perdomo, bautizado el 3 de julio de 1895. Lucrecia Castro, hija de Purificación Castro, no registro nombre del padre, nacido el 25 de agosto de 1895. Matrimonios. David Rivera y Griselda Casal. 27 de noviembre de 1901, Román González y Arcelia Bermúdez. Román lo conocimos. No, usted no lo conocía. No es Román González. Arcelia era los abuelitos de él. Los abuelitos. 12 de julio de 1905, Agustín Mora y Lorenza Trujillo. 24 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 26 de mayo de 1906. 25 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 26 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 26 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 27 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 27 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 27 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 27 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 28 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 28 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. 28 de julio de 1906, Cristóbal Mora y Matilde Casal. Es un rincónico de nuestra costa y un caserío De mata de caña que queda ya la vieja del río Es un rincónico de nuestra costa y un caserío De mata de caña que queda ya la vieja del río En la política cuando en ese tiempo votaban Era una tinta azul y una tinta roja El partido liberal y el partido conservador Y votaba uno, metían el dedo en la tinta En ese tiempo, sí, la roja Si era rojo era liberal y si era conservador era la azul Después de que me casé yo dejé de tocar ya por ahí en conjunto, en cosas Hasta ahora último volvía, que me vine para acá, para el pueblo Y me sacaba la falde por allá de la vinca Donde yo estaba bien parado Que tenía que irme y en una palabra perdí todo el capital No era tanto, pero sí tenía Eran treinta mulas, treinta rojas Que tenía yo propias y tenía cinco mulas Me decían para dejar para trabajar Y bueno yo estaba bien Mi molienda, mi potrero, mi todo Y entonces Y aquí tuvieron un tiempito Habíamos ya bastantico Habíamos construido, habíamos construido Y habíamos ya Casita, ya no bastante Se tomaron aquí el pueblo Cuando se tomaron el pueblo ¿Su merced estaba acá o estaba en la finca? Acá En el caño me matan ¿Cómo fue eso? Me le pegaban unos cinco tíos a la casa Allí detrás quemaron una bomba Esa casi me mata Yo no sé cómo me Pues estaba ahí abajito Y la pared me libró Porque nos salían esquilas por los lados y lados Y los rotos quedaban por ahí La pared y todo eso Y nos quemaron bombas Nos hicieron Quemaron cilindros Nos Tomaron las casas allá al otro lado Un poco Háganle para la foto 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 ¿Por qué no hay tono? Háganle para la foto ¿Qué hubo, marita? Escuchemos Estamos mal medio Háganle para la foto Bueno, de esas épocas calmadas ¿No? En que se vivían De esas épocas de tranquilidad Pues empezaron a hacer presencia En la zona Los grupos alzados en armas Después vinieron Las tomas Que fue lo que hizo prácticamente Desplazar una cantidad de gente Que Pues no tuvo La capacidad La capacidad De soportar Esa zozobra En que se vivía Pero Pienso que algunos Que Seguimos en la zona Fue porque supimos Sortear esa situación Y de todas maneras Practicábamos La doctrina Del silencio No nos interesaba Si subían Si bajaban Si comían Si dormían Eso no nos interesaba Y eso hizo De que de pronto Nunca tuviésemos Problemas en la zona Porque éramos neutros Y aprendimos A manejar la situación Su intendente Franco Franco Herrera Orlando Franco Usted es el comandante De la estación de policía ¿Qué le sucedió? Bueno pues A las 7 de la noche Empezó el ataque Afortunadamente Contamos con hombres valientes Podemos repeler el ataque Tomamos posición Y Salimos adelante ¿Habas De la policía? No gracias a Dios No hermano ¿Qué conceito tiene usted De la guerra? Que es una guerra De todos Contra todos hermano Ya no hay ley Para los delincuentes Y para los terroristas No hay ley Mano No no Está cerrada ¿Qué pasa señora? Me cayó una firma ¿Con qué? ¿Con qué? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Sí Médico Un helicóptero Un helicóptero Cruzaba por la población De Vega Larga En el oriente de Neiva Algunos testigos aseguran Que al parecer Iba cargado con explosivos El artefacto fue accionado Cuando el vehículo público Pasaba por el frente De la estación de policía Cuatro personas Entre ellas Tres patrulleros murieron Dieciséis civiles más Resultaron heridas No, yo estaba adentro En la cama acostado Cuando sonó esa Ese estruendo Entonces yo salí A buscar la mujer mía De pieza en pieza Y no la encontraba En medio del caos Familiares de las víctimas Luchaban por trasladar A sus seres queridos A un centro asistencial Llegué en el año 2010 En una situación En esos días Bastante difícil Era días de Mucha zozobra De situaciones difíciles Para la comunidad Sobre todo En el orden público Era el tiempo Donde se daban Unos sigamientos Por parte De la guerrilla De la FARC Hacia el puesto De policía Eran constantes Esos hostigamientos También teníamos La situación De carros Que atravesaban En las vías Era una situación Bastante difícil Para la comunidad En el orden público Tuvimos que Afrontar Esas situaciones Con alegría Con paz Con confianza En dios Para con toda La comunidad ¿Quién es De orden De grabar A esto? ¿Para qué Agraba esto? Pues para Yo El corregidor Me llamó Que le dijera Una grabación Si yo Y el corregidor Me llamó Para que le hiciera La grabación Pero es que Yo no Yo te la llevo Ya mismo Al diario De huida Sinceramente Pues uno Tiene que decir La verdad En ese tiempo No existía El proceso De paz Entonces Eso era duro Acá Era duro Estigamientos De la guerrilla Recuerdo que una vez Estábamos en una fiesta En la piscina Del sordo Jairo Era mi cumpleaños Con todos los del colegio Y hubo un estigamiento Súper fuerte Nos tuvimos que meter En la casetica De la piscina Del señor Jairo Y en un momento Como que Dieron un espacio Para que los Niños del colegio Pudiesen ir a sus casas Y los que estábamos Allá también Y en Pueblo Nuevo Había un puente Colgante Que ahora es un puente Muy lindo Y los papás Llegaron por ahí A recoger a todos Sus hijos Mi abuela pobre Ella nunca iba A pasar por ese puente A recogerme Mi abuela se quedó En la casa Y por mí Nadie fue Nadie fue Pero yo me pegué Yo no sé Con quién del barrio Llegué hasta mi casa Pasando por Pueblo Nuevo Pero fueron momentos Difíciles Pero Es decir que Hasta ese momento Para mí No hubo un momento Tan traumático Como que ya sabíamos Que de repente Había un hostigamiento Y cosas así Yo me vine a vivir A Neiva Buscando mis sueños Ese deseo de estudiar De salir adelante Estaba como en noveno Te voy a hablar Como en 1998 En el 99 Más o menos Me regresé a Neiva Y pues fue en ese momento Donde sí empezamos A ver momentos difíciles En Rega La Garga Donde la guerrilla Hizo muchas tomas Al pueblo Para el año Más o menos 2010 En el 2010 Yo tenía ya una carrera Era muy consolidada No solamente en el departamento Del Huila Sino fuera En departamentos Como el Cesar En Bogotá Donde la gente conocía Un trabajo profesional Con quien fuera mi pareja Para ese momento Y tristemente Estaba el boom Del principio de oportunidad Para los desmovilizados Todo este cuento De justicia y paz Y recuerdo muchísimo Que en un inconveniente Que tuve con mi pareja Pues me hizo Me dio como entender Que era muy fácil Vincularme a mí En algún momento Con toda la problemática Y el conflicto armado Que se vivía En mi pueblo Porque yo era Una campesina Que era una mujer Humilde De un pueblo Que era afectado Por ese conflicto armado Que era muy sencillo Pagarle un desmovilizado Y hacer Que yo me fuera a la cárcel Realmente nunca me detuve A pensar en esto Porque Porque la gente Que me conoce En Neiva Y la gente Aunque me conoce más En mi pueblo Pues sabe realmente Quien es Angélica Ramírez Bueno yo creo que En torno a la fe Que también tiene Nuestra comunidad Hay una historia Pues no se sabe Hasta que punto Es cierta Pero si lo dice La comunidad Y que es arraigada En la mayoría Sobre todo En los adultos Es en relación Al cuadro De la Virgen De Chiquinquirá Que nos acompaña Es decir que En el año 1937 Cuando ya estaba Ese cuadro En la comunidad Hubo una avalancha Hubo unos derrumbes Y que ese cuadro Sufrió el desplazamiento De aquella capilla En donde estaba Y que fue encontrado Unos metros más abajo Totalmente intacto Sin ninguna afectación Y allí hizo que La gente Tomara Mayor devoción Mayor Fe Por la Virgen María Por nuestra patrona Y eso Es también De resaltar También Y eso Lo viví Aquí En la comunidad Con la imagen Que tenemos Allí de San Miguel Arcángel En el atrio De nuestra parroquia En el año 2011 Cuando hubo ese atentado Del carro bomba Frente al templo Frente al colegio Y que el templo Sufrió Tanto daño Sus puertas Su techo La misma casa cural Donde fueron derribadas Por el impacto Y por la onda Explosiva Los vidrios Y muchas puertas La imagen De San Miguel Arcángel Que estaba Podríamos decirlo Suelta allí En el lugar Donde reposa No sufrió Ningún daño Y eso Impactó No solamente La fe De la comunidad Sino también La visión Del señor Obispo Quien dijo En esa oportunidad Que signo Que nos estará Diciendo El señor Con todo eso Que se muestra Misericordioso Y que nos ha dado Su protección Por medio De ese Hermoso ángel San Miguel Que nos protege Contra las Acechanzas Del maligno Bueno Vega Larga Se ha sentido Más tranquilo Desde el proceso De paz Que se firmó En Cuba Y en Cartagena Entre el gobierno Y la Secretaría De la FARC Todos esos Acuerdos Alcanzados Pues han Tranquilizado A la zona Y se respira Un ambiente De paz Y de tranquilidad Y la gente Se apresta A invertir Más En el desarrollo De la región Por eso Las guerrillas Pues comentan Que se han Ido a zonas Veredales No sabemos La que estaba Aquí A cual zona Veredal De vereda Ha logrado Ubicarse Pero Se ha organizado Unos comités Cívicos Con el ánimo De darle Viabilidad En solicitar Proyectos Para la comunidad Como la pavimentada La pavimentada De la vía Neiva Vega Larga Continuar Con ella Dos La creación Del banco agraria Que ya es un hecho Ya está instalado Tres Queremos Que el cooperativo De caficultores Compre otra casa Adicional Para que aumente Las bodegas Bueno Una variedad De temas Que van a traer Desarrollo Y van a ambiente A la zona Para que esto Progrese más Y bueno Vinieron los cambios Que fue el cambio Del posconflicto Cierto Que es como La expectativa Donde El pueblo Colombiano Se dividió Entre los del sí Y entre los del no Prácticamente Entre izquierdos Y derechos Pero De igual manera Los cambios En nuestro centro Poblado Fueron buenos Al inicio Cuando hubo Inicialmente La retirada De estos grupos Al margen De la ley De la zona Cuando la gente Se percató Que esos grupos No hacían presencia En la zona Entonces vino La otra parte Que fue la parte Del desorden Del hurto Algunos casos De violación Riñas Callejeras A Vigeato Porque desafortunadamente El estado Nosotros En la zona rural Vemos que no tiene La capacidad De hacer el control Polisivo En nuestra zona Y frente a estos grupos Delincuenciales No diríamos que organizados Se ha producido Un desarrollo En la zona Que es la inversión Y nosotros Estamos contentos Porque Nuestro pueblo Ha tomado Otras aras En desarrollo En cuanto a la visita El turismo Y eso ha impulsado Más el desarrollo De nuestro centro Poblado Pero de igual manera Vuelvo y repito Vemos con Gran desagravio Que algunas personas Que son de la zona Y son de la región Van a hacer comentarios Dañinos De nuestro centro Poblado A las ciudades Y eso hace Eso hace Crear una zozobra De chismes Y mentiras Y hace que la gente Tenga restricción En volver a la zona Pero la verdad Es verdad Nosotros estamos Gozando en estos momentos De una plena Plena tranquilidad En cuanto Compete con los grupos Al margen de la ley Y Mi familia pues Vaquero Y Por el de mi mamá Pues Cuellar Casito mi familia Vive por acá Toda la vida Hemos vivido por acá Principalmente Llegué hace muy poco Aquí a Vega Larga Llegué Apenas hace Tres meses Aproximamente Pues Según lo que me dice Mi mamá Es que ella vivió aquí Cuando era pequeña Necesidad de trabajo Mi mamá es profesora Y le salvó Pues la plaza acá En la institución Educativa Roberto Rubén Alvira Sede El Cedral Entonces Vinimos Desde Armenia Hasta Neiva Y duramos seis meses En Neiva Y nos vinimos acá Por razones económicas Nos salía más Barato vivir acá Que en Neiva Mi papá Pues ha vivido Toda la vida por acá Mi mamá Tiene como unos 15 años Por acá Porque el resto Su otra vida La vivió por allá En Neiva Porque yo no es de por acá No fui afortunada de nacer acá Pero pues lo que me han contado Es que primero habitaron Los anaconas Se habitaron A los Alredores del río Para tomar beneficios De él Para poder sacar agua Y anteriormente Que las fiestas Acá eran muchísimo más Muchísimo más buenas Había más comercio Es un pueblo De conflicto Pero pues a la vez Es bueno Que por acá la gente Se amaña Entonces pues Es muy bueno el pueblo Pues siempre se ha conocido O lo he escuchado más Por una Por una Una región violenta ¿No? Por lo de los sentados Es lo único que Principalmente he sabido De lo de la historia De Vega Larga Pues lo que sé Es que esto es un pueblo Que cuando se preguntan De Iba Que habla Que que es Vega Larga Ellos siempre lo asimilan Es con la Con la Violencia Que Vega Larga Era un puerto cauchero Que antes se explotaba mucho Que había mucha guerra Pero pues han pasado tiempo Y han Y todo eso Y pues ha ido cambiando Ha ido pasando la época Y pues Se ha mejorado Vega Larga Pues Vega Larga Siempre Aún así Sigue siendo Pues en el entorno De cómo es la gente La gente es Muy amigable Es casi como una familia Porque Ya que sus Habitantes son muy pocos Entonces Casi todos se reconocen Y Y son muy Como muy amigables Entre ellos Entonces Si se destruye Vega Larga Sería como destruir Una familia Porque tal vez Por la Por la misma gente Diría yo Porque hay veces Que digamos Gente de acá mismo Se va por allá Para otros lados Y cuentan no Que acá la guerra Que la gente Que por acá O sea No pueda hablar Digamos Con soldados O con uniformados Entonces Es como el temor Que la misma gente De acá La misma población Le dé a los demás Para que O sea Tengan miedo Vega Larga Para el futuro Espero que Vega Larga Sea una Una comunidad De paz Que No vuelvan atentados Así como los que han habido Y que la gente Pueda disfrutar Que las dos partes De las personas De Vega Larga Disfruten Y ya No donde vayan No siempre los sitios De guerrilleros O de violentos Sino que Sea gente Que puedan decir Que esta gente Sale adelante O se reconozcan Por algo bueno No por algo malo Porque ahora En la actualidad Vega Larga Está lleno de culturas Entonces Ahora De casi todo Colombia Desde costeños Hasta paisas Y de Pues también De los orientes De allá Han venido aquí A conseguir Pues trabajo Y todo esto Porque aquí Siempre sale trabajo Entonces Al destruir esto Primero destruiría Porque Para mí Vega Larga Es una base De Neiva Vega Larga Siempre Siempre será Una base Muy importante Porque De aquí Salen productos En especial El café Y eso ayuda Mucho Pues en el sector De Neiva Ya que Hablando de Ruila Pues el café Se da más al sur Pero por estos lados Casi que en el norte Se está dando Pues en principal Principalmente Por este sector Entonces Al destruir esto Pues yo creo Que se destruiría También Económicamente Neiva en parte Y pues acabaríamos A una A una familia Es nuestro sueño Poder entrar Con tranquilidad Poder entrar Sin tener el miedo De que de pronto Pasa algo De pronto Sucede algo Es entrar Con plena tranquilidad Y yo creo Que yo En los últimos tiempos Lo he hecho He tenido Tuve la oportunidad Nuevamente De irme a la finca De mis tíos Que está Si no estoy más Se llama Alto Roblar Así se llama Y poder Irme tranquila En casquetada Como dice mi abuela En las motos De mis tíos Sin pensar en Van a decir Que su vida Entrevistará No sé quién Van a decir Que me fui a reunir Con fulanito Me va a salir No sé quiéncito O sea Irse uno tranquilo De montar a mi hijo Decirle a mi hijo Vamos a ir a conocer La casa de los abuelos Y poder Disfrutar De ese clima De los paisajes Tan bonitos Que tienen Que tienen nuestras tierras Entonces Ahora yo lo veo Más tranquilo Lo veo más bonito Llegar a Vega Larga Ahora Y ver Muchos negocios Y ver como la gente De acá quiere irse A hacer negocio allá Como Están pensando en Vega Larga Como futuro Como empresa Como Como un destino turístico Entonces me parece muy bonito Como veo a Vega Larga En futuro A futuro Veo a Vega Larga Supremamente próspero Veo a Vega Larga Como Que si Dios quiere Nos pueden ayudar A arreglar la carreterita Entonces que va a ser Esto que esté más cerca Entonces ya veo a Vega Larga Como cualquier otro De los pueblos Que está cerca de Neiva Como para uno Ir a recreacionarse Todo el fin de semana Lo veo creciendo Como campo Como empresa Veo Haciendo Mucho turismo Veo haciendo Fincas Hoteleras Me parece muy bonito Esto Que Que Estas fincas Grandes Como en el eje Cafetero Pueda terminar Siendo El lugar de descanso Para muchas personas Que quieran llegar A conocer Ese Ese sitio bonito Ese pueblo Hermoso Y que puedan decir Las vacaciones Del fin de semana Van a ser en Vega Larga Despertando con el aroma Al café Viendo Las cafeteras Hermosas De nuestro Vega Larga Consumiendo Toda la gastronomía Rica Que tiene Nuestro pueblo Porque Quien no vaya A Vega Larga Y no se sienta En el parque A comerse Las empanadas De Olguita De Donia Silvia El mejor Salpicón del mundo Lo venden Donde Olga Por ejemplo Entonces Yo veo Vega Larga Con un futuro Muy grande Si depende También de nosotros Obviamente Y de toda la ayuda Que podamos recibir ¿Listo? Sí Ahora Vamos a buscar Tema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!